A éxitos, con Albán Ilosada y Unaya Menada. Éxitos, 99.9. Bueno, son las 11.44 minutos de la mañana. Los riesgos de trabajar en minas, y a propósito de este accidente que recientemente ocasionó tantísimos muertos en Cundinamarca, Colombia. La minería definitivamente es una actividad de alto riesgo, pero también de alta rentabilidad. Muchas veces los dueños y accionistas empujan a los planificadores a desarrollar planes mineros para maximizar la riqueza para sus accionistas, descuidando la seguridad de las personas y de los bienes físicos. Si una empresa minera no tiene un plan minero apropiado, significa que la empresa estaría exponiendo a todo su personal a un peligro inminente. Una mina, cuando pasa los niveles de 500 metros de profundidad, sabe que el riesgo geomecánico al que se enfrenta será mucho mayor. Y por esa razón, la planificación minera enfrenta el desafío de hacer planes de desarrollo y de explotación que no solo deben otorgar riqueza, sino también maximizar la seguridad de los trabajadores ante cualquier exigencia. Pero es algo que ocurre en todas las minas, todos están expuestos en algún momento a tener un accidente y esta cantidad de fallecidos, aunque sea un solo fallecido, por las medidas de seguridad que muchas veces no se tienen en este tipo de trabajo. Bueno, hoy vamos a conversar con Óscar Eduardo Cano Malaber, el ex coordinador de la Unidad Básica de Atención al Minero del municipio de Zutatausa, Cundinamarca, Colombia. Bienvenido, Óscar. Les saludamos Unaya Menábar y Albany Lozada, agradeciéndole de antemano que nos brinde estos minutos para conversar acerca de este tema. Buenos días, señor Óscar. Buenos días. Agradecerle la invitación. No, muy interesados nosotros, más bien agradeciéndole a ustedes que nos atienda, porque de verdad que nos llama la atención que haya ocurrido este accidente, como decíamos durante la presentación, no entiendo que son actividades de alto riesgo, pero allí se están cumpliendo con las medidas de seguridad que ameritan estos tiempos. ¿Hubo alguna falla en ese sentido? ¿Hubo imprudencia por parte de los trabajadores o de las personas que estaban cerca de la mina? ¿Qué ocurrió allí para que se haya producido esta tragedia que ha dejado 21 personas fallecidas? Bueno, primero que todo, hay que aclarar que nosotros aquí en Colombia estamos regulados bajo el Ministerio de Minas y Energía, quien delega a la Agencia Nacional de Minería para supervisar y vigilar las labores de explotación de carbón bajo tierra. Por ese motivo, todo empresario o toda persona natural o jurídica que quiera hacer un trabajo de minería debe sacar unos permisos especiales que otorga el Estado para poder desarrollar esta actividad. Claro. Ahora, muchas veces han ocurrido estos accidentes, Oscar, y nos preguntábamos, Unai y yo, si con los avances de la tecnología no es posible utilizar máquinas más bien sin que se exponga la vida de todos estos mineros. En todo caso, ¿qué medidas de seguridad se emplean para de alguna manera protegerlos lo más posible? Bueno, en ese orden de ideas, pues aquí el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud aquí en Colombia, nos obliga a tener unos sistemas de gestión y seguridad sano en el trabajo, lo cual nos indica cómo vamos a cuidar y preservar la salud de nuestros trabajadores. También nos habla de los equipos y las medidas que debemos tener a la hora de ingresar personal bajo tierra. ¿Y esas medidas se estaban cumpliendo en el momento en que ocurrió esta tragedia o pudo haber alguna falla que han podido investigar hasta este momento? Bueno, claro que sí, pero las medidas se cumplen porque las minas donde ocurrió el accidente son minas legalmente constituidas, irreguladas, como les decía anteriormente, por la Agencia Nacional de Minería de Colombia. Entonces, sí, eran minas legales. Pues las causas no se saben. Nosotros trabajamos aquí desde la administración municipal, con el alcalde municipal aquí de este municipio, pero realmente la información y quien hace la investigación de qué ocurrió o cuáles fueron las causas son detalles de la Agencia Nacional de Minería. Ellos son quienes manejan desde el minuto cero hasta que se termine la emergencia de todas las causas y todo lo que vaya arrojando la investigación. Claro. En términos generales, Oscar y amigos, a esta hora, 11 con 49 minutos de la mañana, conversamos con Oscar Eduardo Cano Malaber, coordinador de la Unidad Básica de Atención al Minero del municipio de Zutatausa, Cundinamarca, Colombia, a propósito del accidente en la mina, en esa localidad que acaba de reportar, bueno, 21 personas fallecidas hasta el momento. Entendemos que nueve de los mineros afortunadamente lograron salir a tiempo de la mina. Oscar, no han tenido todavía oportunidad de conversar con ellos. Si hay algún reporte, al parecer se trataba de algo ligado al gas, una acumulación de gases aparentemente es lo único que hemos podido lograr obtener como información a través de las redes sociales y los portales de noticias. Nada, no se ha sabido exactamente qué es lo que ocurrió allí. En términos generales, ¿a qué se exponen las personas que trabajan en este tipo de labores? Entonces, nosotros suponemos que antes de aceptar un trabajo, obviamente, pues, tienen que saber a lo que se están exponiendo, pero para que usted nos explique, si una persona estuviera interesada en trabajar como minero, en una, valga la redundancia, en una mina, ¿a qué se expone exactamente? ¿Cuántas cosas pueden ocurrir allí abajo? Bueno, nosotros aquí en Colombia manejamos un sistema de seguridad social, el cual tiene que ser obligatorio para cada una de las personas que quieran trabajar o vincularse a una empresa minera. El riesgo que se maneja en minería es un riesgo cinco, que es un riesgo de los más altos que manejamos aquí en Colombia. Sí. Entonces, antes de iniciar o antes de contratar a una persona para no la labor minera, tenemos que darle una inducción y un entrenamiento, darles a conocer, pues, cómo son las instalaciones internas de la mina, rutas de evacuación, capacitación de seguridad y salón del trabajo, para que sí mismo entren con conocimientos y, pues, ponen todas estas tragedias que han ocurrido, ¿no? Sí, claro. Los riesgos a los que ellos están expuestos son bastantes, riesgos biológicos, riesgos por caída de rocas, riesgos por inundaciones y riesgos también por gases, por contaminación de la atmósfera minera. En este caso, pues, el accidente que lamentablemente ocurrió fue por posible acumulación de gas metano, el cual hace una reacción en cadena y produce una explosión. Entonces, esas son como las posibles causas. Yo no les podría decir a Ciencia Cierta que fue de esa manera, porque lo que les digo, quien maneja toda la información y toda la investigación es la Agencia Nacional de Minería. Un poco para entender ese mundo, ¿a qué profundidad estaban estos trabajadores y si ellos todos los días, digamos, bajan a la mina y suben, o bajan y a lo mejor pasan dos, tres días o el tiempo que sea abajo trabajando en esas minas? Cuéntanos un poco cómo es la vida, el día a día de esos trabajadores de la mina, que entiendo además que son muy bien pagados. Entonces, eso los hace también asumir unos riesgos, porque el pago es, bueno, es considerable, es satisfactorio para los trabajadores. A ver, bueno, entonces, para entrar en contexto de que es una mina de carbón, se inicia un túnel desde superficie, que es donde está el yacimiento de carbón, se proyecta perpendicular con unos grados de inclinación y comenzamos a desarrollar nuestras labores. La mina donde se encontraban los trabajadores afectados en el accidente estaban más o menos a una profundidad de 800 a 900 metros bajo tierra. Sí, bastante profundo. ¿Y ellos suben y bajan todos los días a esa profundidad, o una vez que bajan pasan varias jornadas bajo esa profundidad, 800, 1000 metros de profundidad? Normalmente, ¿cuál es el horario de trabajo de esos mineros? Ok, entonces, pues cada empresa establece sus turnos de trabajo notativos. Pues todas las empresas no tienen la misma cantidad de trabajadores. Tenemos empresas de 50, 60, de 100, 200 trabajadores. Dependiendo la cantidad de trabajadores y la dimensión de la mina o de las instalaciones internas, se hacen unos turnos de trabajo, los cuales van de ocho horas. Entonces, hay jornadas que inician a las seis de la mañana y terminan a las diez de la tarde. En ese horario, en esas ocho horas ingresan, el personal bajo tierra hace su labor y sale a descansar hasta el otro día a completar el mismo horario. Los turnos de trabajo son de lunes a sábado y se descansa, pues por ende, los días domingos, días festivos y días de fiesta que celebramos aquí en Colombia. Claro. Siendo esta una actividad definitivamente de alto riesgo, como usted mismo nos refería cuando arrancamos la entrevista. ¿Tienen seguros de vida, por ejemplo? ¿Qué beneficios tienen estos trabajadores? Porque cuando ocurre una tragedia como esta, muchos son cabezas de familia. Y bueno, la familia puede quedar completamente, imagínese, sin ningún tipo de actividad económica que los mantenga, los hijos, la esposa, etcétera, etcétera. ¿Qué beneficios tienen estos trabajadores? Aparte del económico, quiero decir. Sí, claro. Anteriormente les comentaba que se afilian a un sistema de seguridad social donde les pagan a una entidad promotora de salud, de riesgos profesionales, un seguro que se llama pensión vitalicia, o una pensión a los cuales ellos cotizan mes por mes y año tras año. ¿Cierto? Sí. Cuando ocurre, digamos, una tragedia como esta de muertos, de familias que quedaron viudas, hijos, de pronto, madres o hermanos que dependían de los trabajadores, automáticamente esa pensión a lo que ellos están cotizando va a quedar al primer beneficiario o a las personas que dependían económicamente de ese trabajador. El sistema de salud también garantiza que si algún trabajador se enferma o alguna persona de su núcleo familiar, las entidades de salud tienen derecho o tienen la obligación atender esas emergencias de salud. Así es. Muy bien. Veíamos unas imágenes captadas, creo que por una cámara de seguridad que estaba en la zona, que fue una gran explosión. De hecho, se veía, prácticamente se iluminaba el cielo por la explosión. ¿Esa mina se puede seguir utilizando? ¿Queda inutilizada ya para poder seguir trabajando en ella? No sé, ¿cuál es el futuro de la mina como tal, señor Malavé? Oscar. Oscar Eduardo Cano Malavé, coordinador de la Unidad Básica de Atención al Minero del municipio de Zutatauza, en Curdinamarca, para nuestros oyentes. Bueno, pues aquí como en Colombia se manejan títulos mineros, que es un contrato de concesión que otorga el Estado a una empresa o a una persona natural. Entonces, lo que hace el Estado a través de la misma Agencia Nacional de Minería es suspender toda labor que tenga que ver con la emergencia o con el accidente. Entonces, se suspenden esas labores porque ya comienzan a hacer materia de investigación. Quien hace la investigación es la misma Agencia Nacional de Minería o sus ingenieros de mina expertos en los temas. Bueno, señor Cano, muchísimas gracias por atender nuestra llamada a esta hora y además, bueno, explicarnos con toda paciencia estas dudas que uno siempre se hace cuando ocurren este tipo de tragedias. Gracias, nuevamente, bueno, nuestro muy sentido pésame, ¿no?, por las personas que lamentablemente resultaron fallecidas y ojalá los nueve que se han reportado como sobrevivientes, ¿no?, de esta tragedia, pues, puedan recuperarse perfectamente y seguir adelante con sus vidas. Gracias por habernos atendido. El señor Oscar Eduardo Cano Malaver, coordinador de la Unidad Básica de Atención al Minero, del municipio de Zutatausa, Cundinamarca, en Colombia, 11 con 5.